Fue en la madrugada que el dictamen se aprobó en lo general con 359 votos a favor y 135 en contra, por lo que se procedió a la discusión de las reservas. Y pues bueno, durante la discusión en lo particular fueron aceptadas tres modificaciones. Una de ellas de Arturo Ávila, esto para otorgar una gratificación a magistrados y jueces que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo. Se propone la modificación para que las magistradas y magistrados de circuito, jueces y jueces de distrito de la federación que concluyan su encargo por haber declinado o no resultar electas, sean acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado, 20 días de salario por cada año prestado, así como las demás prestaciones a que tengan derecho.